Sí, se está avanzando y sobre todo se está trabajando con mucha intensidad porque tenemos un límite en cuanto al plazo para presentar esas aportaciones al texto que presentó el presidente de la comisión. Desde luego nosotros estamos trabajando desde la lealtad, evidentemente codo con codo con nuestro socio de gobierno y lo que espero es que de aquí a poco tiempo podamos tener esas alegaciones a punto para poder ser registradas en el Parlamento.